¿Cuál es tu nombre? Acá estás solita Me quedé sin palabras Cuando vi tu carita Me tienes cautivao Loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo ¿A dónde me hayan testigo? ¿Cómo dices? Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que nacen los amigos Oye, tú tienes talento, man Come on Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby, dime, dime Cuando me ves tu cuerpo Tú tienes talento, come on Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Bebe ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Esa boquita me mata Come on Tu movimiento me atrapa Oye Quiero escaparme contigo A dónde me hayan testigo ¿Cómo dices? Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que nacen los amigos Oye Tú tienes talento, man Come on Come on Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Bebe Dime, dime Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Come on Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Bebe ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Oye 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 Oye